¿Qué tal chicos de Producción SN7? En agua, Alex Osaya Este es un video cortito, no tenía pensado hacerlo Pero, pues hoy en el Tianguis me conseguí Otra réplica de balines Me costó 150 para ser exactos Y me pareció interesante Se preguntarán por qué tengo los lentes Bueno, pues quiero hacer una prueba de disparo Otra, porque más bien Ya hice una prueba de disparo Él, mí mismo No tenía nada que hacer Y se me ocurre agarrar la pinche réplica Y... Miren cómo ya quedó Ya se inflamó Me la disparé casi a 5 centímetros de distancia entre mi brazo Miren, para que vean que está inflamado Vean cómo le da la luz Y duele de la puta madre Sí, no tengo nada peor que hacer Me voy a disparar Pues bien, es esta Pronto la voy a hacer en review Nada más Como para ver la potencia ahorita Aunque sí El mentado chamaco cuando me probó la réplica No me devolvió las balas Así que voy a usar una de Ioni Vamos a cargarla Vamos a cargar Vamos a cargar esta chingadera Antes que nada voy a poner seguro Voy a apuntar a la cara para cargarla Se lo difícil hacerlo con una sola mano Es que sí está fuerte esta cosa Voy a dispararle a esta cajita Lo siento quicker Ay, el seguro que imbece No atravesó muy bien el cartón Pero miren nada más Dejó Un pequeño madrazo aquí Bueno, más que nada sí lo atravesó Pero la bala salió volando No, no se quedó aquí adentro Para que vean qué fuerte está esta chingadera Que me hice esta madre Bueno La verdad voy a hacer la review pronto Ya verán Y me vino hasta con el manual de instrucciones Ay, ese de cabeza Me vino con el manual Y digamos una especie de Contrato para usarla Términos y condiciones va Aquí está todo Y aquí tengo que poner mis datos Todo, 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 todo Pero bueno Nah, X Ahí se las muestra en la review Bueno chicos Esto es todo Soy el Insiderio Y me despido Hasta luego